Hola Pitis Bueno, hoy os traigo un vídeo de una petición que me hicieron hace mucho tiempo y bueno, no lo pude hacer en su día porque no lo tenía a mano y es que me pedían que enseñara y una vez dije que guardaba alguna muñeca de cuando yo era pequeña y tal y me dijeron que por qué no las enseñaba entonces no, a ver os voy a enseñar todas las muñecas que son mías, que las tengo yo, o sea que no son de mi hija sino que son mías, entonces algunas no tienen tanto tiempo dos sí que son de cuando yo era chiquitita y nada, que os enseño mis muñecas, bueno no sé por cuál empezar, si las más viejecitas, a ver, hay unas, mirad, empezaré por estas son peluches estas dos Bruno ya las está cogiendo mirad, son estos novios que es el Mickey y la Mimi estos los compré en París cuando fuimos a Euro Disney y son los novios me encanta sobre todo ella la Mimi me encanta mirad que ramo de el ramo de novia que lleva y el vestidito es monísima y los he tenido durante mucho tiempo encima de la cama hasta que llegó Bruno y evidentemente los tuve que sacar porque a Bruno los peluches le encantan por cierto ya me ha cogido uno no, eso no, eh vale bueno, pues estos dos peluches los voy a dejar aquí porque es que miradlo lo veis, ¿no? le encantan los peluches y ahora los tengo aquí en el cuarto en una estantería vale luego tengo la Mimi esta Mimi era de mi madre a mi madre le encantaba la Mimi y la tenía en su cuarto y bueno pues ahora la tengo yo y lo mismo eh me encanta tener esta muñequita porque se la traje yo de Euro Disney y ella siempre la tenía en su cuarto y bueno pues que es mi Mimi luego tengo esta Hello Kitty también hace muchos años que la tengo mirad la he puesto en la lavadora un montón de veces y bueno a veces digo ¿para qué la guardo? pero es que son cosas que llevan conmigo tanto tiempo que no que no entonces aquí tengo a mi Hello Kitty y luego os voy a enseñar esta no es muy muy antigua y a ver os cuento en la época de cuando yo era adolescente pues lo típico tenía amigas que sus novios se iban a la Mili y ¿qué traían los chicos cuando se iban a la Mili? pues traían la muñeca de la Mili y yo me encantaba yo pensaba jolín y yo no tengo ningún novio que vaya a la Mili entonces no tengo muñeca total que toda mi vida siempre he estado con la muñeca de la Mili de la Mili y ahora pues tres años mi marido para mi cumpleaños imaginaros hace tres años o sea le costó más que le enviaran la muñeca que lo que valía la muñeca la trajeron de Salamanca la encontró por internet en Salamanca y bueno pues me regaló la muñeca de la Mili mirad me encanta además la eligió vestida como iba mi marido cuando hizo la Mili que yo evidentemente no lo conocí cuando hacía la Mili y bueno es así rubita como yo se podía elegir morena o rubia pone con cariño para ti a ver es que está muy vista pero me hizo una ilusión y ahora os espera cómo iba ay no me acuerdo cómo sonaba la cómo iba lo de la cómo iba esto ahora no me acuerdo cómo Ay, es que se ha roto el pitorro Aquí llevaba un pitorrito que se lo ponías en la boca Y toca la trompeta El pipi, 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 pipi ¡Qué rabia! Jolín Bueno, pues nada, que me hizo un montón de ilusión Cuando vi la caja yo pensaba que era una Nancy Que voy loca por una Nancy Pero una Nancy de mi época De las Nancy aquellas, ya sabéis No las que luego han sacado Y bueno, pensé que era una Nancy cuando vi que era ella Mira, me hizo una ilusión, pero tremenda, de verdad, eh Mis compañeras de trabajo se reían cuando les dije que me había regalado esto Pero es que era una ilusión que a mí me hacía tener esa muñeca Y bueno, pues nada, aquí tengo a mi soldadita Y ahora sí, os paso a enseñar una muñeca que era mía cuando yo era pequeñita O sea, esta muñeca, vais a ver, bueno, mirad, me dicen muchas veces que da miedo Me da igual, es negrita, no sé si lo podréis ver No es que esté sucia, sino es que yo pues la debería pintar y esto no se le ha ido Es así un bebé, el cuerpo es de trapo Lloraba cuando le quitabas el chupete, evidentemente ya hace años que dejó de llorar Y las piernecitas y los brazos son de plástico, pero esto es de ropa Entonces, mirad, aquí la tengo, me encanta esta muñeca Esta muñeca, la... bueno, pues mi hija también jugó con ella, dormía con ella A todos sitios íbamos con ella Yo le tenía un nombre y es Patarreta Y bueno, pues la Patarreta ha ido con mi hija a todos sitios Y aquí sigue con nosotros y me encanta tenerla, la verdad, mirad No tiene nada de especial, pero bueno, ya sabéis que los niños a veces cogen un muñeco A veces el más simplón que tienen Y bueno, pues en mi caso fue este y en mi hija pues también Y aquí pues la seguimos teniendo a la Patarreta La tengo en una estantería, en el cuarto de mi hija Me da igual, a mí a veces tengo cosas que puedo... Que mi madre me dice, ala, esto... Quien te lo vea dirá, pero ¿qué hace esto aquí? Me da igual, o sea, yo necesito que en mi casa Hayan cosas, todo lo que yo tenga de decoración Que yo al mirar pues me transmita algo Yo tener un jarrón por tenerlo no lo voy a tener Si tengo un jarrón es porque ese jarrón lo comprenda al sitio y me trae ese recuerdo O porque me lo han regalado y me acuerdo de esa persona Pero siempre necesito que las cosas me transmitan algo Entonces me da igual, quien diga, uy, esta muñeca Me da igual, yo sé lo que siento cuando la miro y ya está Y luego tengo esta que es como un barriguitas Mirad, esta también hace muchos años Me la compró mi madre, pero yo ya era un poquito mayorcita Como podéis ver me encantan las muñecas negritas Siempre me gustaron las muñecas negritas Lleva este vestidito así en amarillo Y sus dos coletas Y bueno, esta la tengo Igual alguna me la habréis visto Porque esta la tengo en donde yo grabo productos terminados Que tengo lo de los esmaltes de uñas detrás Pues la tengo encima de ese mueblecito Y bueno, pues nada Estas dos son mis muñequitas de hace más años De... Esta de cuando yo era pequeña Pero pequeña, pequeña Y esta no tanto Pero que también tiene muchos años Y bueno, chicas y chicos Espero que os haya gustado Mis muñecas Ojalá, muchas veces pienso ¿Por qué tiré mis muñecas? Madre mía Voy loca buscando una Nancy Me he puesto en páginas Las venden súper caras Ojalá, si yo tenía No sé si tres o cuatro Nancy O sea que Una pena Pero evidentemente En las casas no se puede guardar Todo lo que quisiéramos Y bueno Pues llega una época de la vida Que cuando te dicen tus padres Venga va Ya te ponen el cuarto de mayor Pues no le das importancia Y al cabo de los años Piensas ¿Cómo me gustaría tener aquello? Pero bueno Ya está Estas son mis muñecas Que tengo Que seguiré teniendo Estas sí que ya No se van de aquí Y nada A la persona que me lo pidió Hace Tropecientos Meses Lo siento Pero Hubo una época Que las tenía guardadas También en un altillo Y tal Y entonces Bueno pues No las pude enseñar Si me sigues viendo Aquí tienes tu vídeo Y nada Pitis Que Un montón de besos Que os quiero un montón A todos los pitis Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Un montón de besos Un montón de besos Un montón de besos